Chavales, si estáis suscritos al canal, activáis la campanita de las notificaciones, dais like a este vídeo y comentáis algo positivo sobre él Y aparte, para traer más posibilidades, lo podéis compartir con nuestros amigos y vais a entrar directamente en un sorteazo de un montón de cuentas chastadas de GTA y de Black Ops 2 Ya sea de Play 3 o de Play 4, en caso del GTA obviamente, y un montón de tarjetas de regalo Es un sorteazo, de verdad, habrán muchos ganadores, cada semana vais a sacar un ganador, este sorteo va a dar durante mucho tiempo Y nada, pasamos con el vídeo Hola chavales, muy bienvenidos de vuelta en el canal y hoy estamos con la noticia que trae en el GTA 6 el trailer real o fake Gente, me han llegado muchísimos mensajes a Twitter de que si haz una reacción a este trailer, haz esta otra reacción a este Gente, no hay trailers de GTA aún, o sea de GTA 6 no hay trailers aún, me están llegando muchos mensajes a Twitter de hacer regación a este trailer Ha salido un nuevo trailer de GTA 6, crees que esto es real o fake, o sea, no hay trailers de GTA 6 De hecho, si buscáis trailers de GTA 6 hay un montón, hay miles de trailers, pero son todos fakes, son todos de otros juegos Son todos de montados, editados, es que no hay trailers de GTA 6 oficial aún De hecho, si os metéis, o sea, de lo único que os podéis fiar ahora mismo es de Rockstar, o sea, lo raro que parezca solo os podéis fiar de él Y yo recomendaría pues meterse en su canal que tiene 3 millones y pico de suscriptores Y solo os hará el trailer GTA 6 si está en su canal, si no está en su canal, en otros canales serán todo fake O sea, no hay trailer confirmado aún De hecho, yo lo que pienso, lo que más o menos me imagino lo que van a hacer Que no es verdad, o sea, esto a lo mejor yo lo digo ahora que es lo que pienso y a lo mejor no pasa ni de coña Pero yo creo que lo que va a pasar es que, una de dos, o sacan el trailer a finales de 2017 o saquen el trailer en 2018 Ya que, eh, habían dicho que el GTA 6 estaría más o menos para el 2020 Si lo sacan en 2017, eh, si tenemos suerte pues el GTA estará para el 2019 Y si lo sacan en 2018 el trailer, pues el GTA 6, pues lo más seguro es que esté para el 2020 ¿Qué pasa? Pues que Rockstar dijo que los DLCs de GTA se acababan a finales de 2018, si no me equivoco Entonces, si el trailer lo sacan en 2017, tendremos un poco, o sea, cuando sacan el último DLC dentro de unos meses Lo más seguro es que esté ya el GTA 6 Pero si el trailer lo sacan en 2018, lo más seguro es que estemos un año sin DLCs y sin GTA 6 Pero dentro de un año, pues ya estará el GTA 6 Yo es lo que más o menos me imagino, no os lo creáis porque es una idea que yo tengo sobre lo que va a pasar Eh, o sea, de verdad, no os finéis de los vídeos de trailers de GTA porque no hay trailers de GTA confirmados O sea, mucha gente me ha estado diciendo, haz vídeo reacción del trailer, haz vídeo reacción de este otro trailer No existe, de hecho, meten, o sea, suben vídeos que ponen trailer de GTA 6 Y hay un trailer de otros juegos, eh, he visto un trailer de, ¿cómo se llama? De, bueno, no me acuerdo del juego, pero salió en la beta, salió en la beta hace un mes Hace un mes salió la beta de ese juego Y pone trailer de GTA 6 y te quedas en plan, pero a ver, chaval, tú, tú no serás tonto, ¿no? O sea, y también salen trailers de otro juego shooter e incluso de la campaña, o sea, ya pa' flipar, tronco Eh, de verdad, no os lo creáis, o sea, el único que va a sacar el trailer va a ser Rockstar O sea, os metéis en su canal y de hecho tiene ahí trailers, pues de todos los DLC y todo eso De hecho, a la izquierda salen canales relacionados que salen, eh, pues canales de Rockstar Games Pero no es de idiomas, por ejemplo, si no queréis ver trailers en, en, inglés Si queréis ver, ver trailers, mejor dicho, en español Eh, os vais a Rockstar Games ES, que es de España Eh, y vais, vais a ver los trailers en español Eh, es que, gente, os quería comentar esto Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, os suscribáis si no estáis Y, pues eso, os quería informar de esto, ya que no os finis de nadie Y nada, hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!